Colombianos, Marta Lucía Ramírez reapareció en diferentes entrevistas y dijo que está cansada de la política y que quiere recuperarse económicamente. La saliente canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que las calumnas e insultos que ha recibido en cuatro años la han intoxicado y que por eso tomará distancia en el sector público. Marta Lucía anunció también que seguirá en el país trabajando por Colombia, pero que lo hará desde el sector privado. En sus declaraciones dice, yo pasé buena parte de mi vida trabajando en el sector privado, y quiero volver allí y recuperarme económicamente. Pues al parecer Marta Lucía sale pobre o quién sabe qué pasó porque pues está trabajando en dos cargos y será que no le pagaban bien o qué para salir a recuperarse económicamente. También le preguntaron si está aburrida de la política y ella dijo, estoy aburrida de la política pero después aclaro qué es lo que me aburre de esta política que se convierte en ataques personales, calumnias, mentiras y descalificaciones. Esto lo dirá fue cuando se le fueron en contra cuando dijo que los colombianos éramos atenidos a que todos nos lo dieran y pues que teníamos era que ayudar al estado y no ser tan dependientes de él, ¿no? Con referente a los subsidios o a lo que esperaban las personas vulnerables de una ayuda del estado. También me imagino que lo dice por el escándalo de con Memo Fantasma implicado que en últimas todo ese proceso supuestamente los papeles se los llevó el río, se los llevó el agua en un aguacero, ¿no? La investigación de Memo Fantasma que pues la relacionaba con este sujeto. O también de pronto será por el escándalo del edificio que están construyendo en San Andrés donde pasa los topes de pisos autorizados por la isla o donde se apropiaron de una playa que era pública y pues resultó que para ellos era privada pero que les tocó devolver. Son ataques que ha sufrido la vicepresidenta o el ataque del hermano que estuvo implicado hace más de 24 años en narcotráfico y que la señora Marta Lucía le pagó la fianza en Estados Unidos. Son realidades y son cosas que pues no se pueden esconder, que tiene que vivir con ellas. Ella dice que la atormentaba mucho la combinación tóxica entre la política y las redes sociales, que los intereses políticos se fueran a las redes y pues se dedican a calumniarla, ¿no? Esto lo dirá por ciertos políticos que atacaban su gestión o diferentes hechos que la rodeaban y pues se convertían en escándalos pero que apaciguaban porque eran gobierno, ¿no? Marta Lucía Ramírez ha trabajado prácticamente en los últimos años en todos los gobiernos y pues reprochó también los ataques que no sólo en su contra se daban sino también en contra de su familia. Ella dice son cosas que a uno le cansan, entonces uno dice hombre hay que servirle al país siempre pero hay que tomar distancia de lo que uno siente a de lo que lo está intoxicando y a mí este tema me ha intoxicado un poco, pues referente a la política, ¿no? Escuchemos a la pregunta donde le dicen que si seguirá en la política, ¿no? Yo no tengo, yo no, estoy muy aburrida en la política, estoy muy aburrida en la política, sobre todo, no en la política porque la política es algo grande, la política tiene que ver con el buen manejo del Estado para el bien común, servirle al bien común, pero lo que sí lo aburra uno es cuando la política se convierte en ataques personales, descalificaciones, mentiras, calumnias, creo que la combinación tóxica entre la política y las redes sociales, los intereses de los políticos y las redes sociales dedicadas a calumniar, a mentir, en mi caso lo han hecho, lo han hecho de una manera totalmente inaceptable, calumniarme, atacarme a mí, a mi familia, son cosas que a uno lo cansa, entonces uno dice hombre hay que servirle al país siempre pero también hay que tomar distancia a lo que a uno siente que le está intoxicando, a mí este tema me ha intoxicado un poco. Pobrecita la señora Marta Lucía Ramírez, ¿no? Se siente intoxicada con la política, pues con esa gestión de su presidente Duque, pues cómo no se iba a intoxicar, ¿no? Señora Marta Lucía Ramírez. Otra de las cosas que dijo Marta Lucía Ramírez es que ha llorado mucho y que la pisotearon y la ofendieron mucho y la trataron más duro por el hecho de ser mujer, entonces aquí se victimizó la señora Marta Lucía Ramírez en esta entrevista, escúchenla. Muchas veces he llorado, muchas, sí, muchas. Sentí realmente como atropellaron todo, yo llevo 40 años trabajando por Colombia con honestidad, entregando todo, pisotearon todo. El nombre, la reputación, mi familia, mi esposo y justamente con mentiras. Y tengo que decir de verdad, Maritza, que acá la lección aprendida, primero lo que hicieron conmigo no lo han hecho nunca con ningún hombre, nunca. Acá ha habido hombres en la política que han sido corruptos, que han terminado en la cárcel, que han cometido toda clase de faltas. ¿Usted cree que fueron más duros con usted por ser mujer? Infinitamente más duros por ser mujer. Le voy a decir una cosa con franqueza, que para mí es muy dolorosa, para mi familia es muy dolorosa. Yo tengo un hermano que hace 26 años cometió una falta grave. Lo que pasó con mi hermano ha pasado con otros funcionarios, sin ir muy lejos con el propio General Naranjo. El General Naranjo, la gente lo entendió, lo respetó. A mí no solamente no me respetaron, sino que me han generado toda una imagen alrededor que no soy. Colombianos, entonces, ¿qué opinan de la victimización de Marta Lucía Ramírez por el hecho de ser mujer? Dice que la trataron más duro, que la calumniaron más duro, que lo del hermano fue una tragedia familiar, y pues que no la deberían juzgar por eso toda su vida. ¿Qué piensan colombianos? Opinen sobre estas declaraciones de Marta Lucía Ramírez. Aquí varios usuarios opinan que la mantenida fantasma Marta Lucía Ramírez se arrepintió de no ser candidata presidencial, que después de su retiro se irá a dedicarse a su familia y que si vuelve al servicio de sanamiento angulo, como todos los superintendentes, lo llamarán la puerta giratoria, ¿no? Entonces, aquí están las declaraciones de varios usuarios. Aquí también Levi Rincón opina, Marta Lucía Ramírez diciendo que está aburrida de la política y que mejor se va a dedicar a su familia. ¡Ja, ja, ja, ja! Aburridos estamos nosotros de tener que mantenerla toda la vida por no hacer un soberano tan atenida, inútil, cínica y lo demás que ya conocen lo que dice Levi Rincón. Y es verdad, más de 40 años trabajándole al país o recibiendo o siendo mantenida por el mismo Estado, ¿no? Ojalá que la señora Marta Lucía Ramírez ya se vaya de la política y se vaya a descansar a dedicarse a sus negocios particulares y personales que a ocupar un nuevo cargo aquí en la política, ¿no? Ya nos tienes cansados de estar 40 años viviendo de la teta pública del Estado. Aquí otra usuaria dice, Marta Lucía Ramírez se va llorando y arrepentida de haber sido vicepresidenta, pero cuando estaba en el cargo no solo presumía su cargo, su arrogancia y su altivez, sino que además utilizó su poder para favorecer a su esposo y a los cercanos fantasmas. Pues Marta Lucía Ramírez dice que está aburrida con la política y que pues sale a recuperarse económicamente. Pero oh sorpresa de lo que estamos conociendo en estas últimas horas. El gobierno de Iván Duque quiere adjudicar un contrato por más de 3.2 billones de pesos para el canal del dique. Esto lo quiere hacer el 6 de agosto, adjudicar este proyecto el 6 de agosto. Es decir, un día antes de dejar su gobierno. Ustedes pueden creer esto colombianos, esto no puede pasar. El gobierno de Gustavo Petro ya pidió control político y citó a varios comprometidos en esta adjudicación de este contrato. Esperemos que no se adjudique y que se socialice pues con las comunidades que podría estar afectando este proyecto de infraestructura en el canal del dique. Dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre este proyecto. Esta obra del canal del dique estaba trazada desde hace 10 años y lo que hizo el gobierno fue lograr desempantanarla y ponerla a funcionar con todos estos efectos muy benéficos. De tal manera que este gobierno tiene la claridad total y este compromiso para el desarrollo de la región, del país y para evitar la sedimentación que está dañando la bahía de Cartagena. Marta Lucía Ramírez también puntualizó que este es un proyecto que ha hecho parte del gobierno de Iván Duque desde hace 3 años y que pese a sus dificultades presentadas se han logrado conseguir los recursos y financiación para que sea una realidad y beneficie a más de 20 municipios de Bolívar y Atlántico. Lo que ha prendido las alarmas es que la ministra de ambiente de Petro se va contra esta adjudicación de este canal. Calificó el proceso solicitatorio como una vergüenza y dijo que tiene muchas irregularidades al tiempo que la bancada de gobierno dejó constancias en cámara y presidencia de la república sobre la inconveniencia de adjudicar esta obra de 3.1 billones de pesos. Es una fortuna lo que se va a invertir en este proyecto y pues Duque lo quiere hacer en la última semana de gobierno. Entonces atentos colombianos porque nos pueden meter un golazo. Y es que a menos de una semana de que la Agencia Nacional de Infraestructura adjudique por 15 años el canal del dique a una firma española, el descontento con la licitación sigue creciendo. En el Congreso de la República, la bancada del pacto histórico solicitó un debate de control político al presidente de la ANI, Juan Felipe Gutiérrez, y 65 congresistas firmaron el pronunciamiento de rechazo a la insistencia del gobierno de Iván Duque de dejarlo cerrado este negocio. Y 65 congresistas firmaron un pronunciamiento de rechazo a la insistencia de que el gobierno de Iván Duque quiera dejar cerrado este negocio por más de 3.2 billones de pesos en su último día en la Casa de Nariño. Además, la ministra de Ambiente designada, Susana Muhammad, afirmó que es una vergüenza la forma como se están adjudicando esto. Y es que la ministra de Ambiente calificó esto como una vergüenza de que se adjudique el 6 de agosto y aseguró que la licitación tiene irregularidades en materia ambiental y en el proceso de concertación con la comunidad afectada. Es decir, que esto no se ha socializado y que se va a hacer a las carreras adjudicar un contrato por más de 3.2 billones de pesos y a 15 años colombianos. Entonces, colombianos, mire, hay platica de por medio y mucha platica y Marta Lucía Ramírez defiende este proyecto a capa y espada y pues para adjudicarlo un día antes de la posesión. Esto es muy preocupante porque es una fortuna y esto tiene que ver con 3.2 billones de pesos. Es una fortuna demasiado astronómica. Frente a esta situación que se está denunciando sobre el canal del dique y cómo quiere adjudicar este contrato el gobierno de Duque lo más pronto posible, o sea, un día antes de dejar su gobierno, pues prende las alarmas de una forma impresionante, ¿no? Aquí Alejo Bergel opina sobre el afán que tienen Marta Lucía Ramírez e Iván Duque de adjudicar este contrato un día antes de dejar la casa de Nariño. Y dice, qué pecado Marta Lucía Ramírez, millonaria, el esposo con negocios escandalosos como lo sucedido en San Andrés o sus intereses en proyectos en Cartagena que probablemente sean beneficiosos como el canal del dique. Sin embargo, ella dice que necesita recuperarse económicamente. Entonces, ¿ustedes qué piensan de este comentario? ¿Será que Marta Lucía Ramírez tiene presuntamente intereses en este proyecto del canal del dique? Recordemos que el esposo trabaja con infraestructura. Entonces, habrá que esperar, habrá que ver cómo se recupera económicamente y pues que ojalá el gobierno de Gustavo Petro logre evitar esta adjudicación de este contrato billonario. Aquí la congresista Jennifer Pedraza también protesta sobre esta adjudicación de este contrato que realmente es muy delicado, colombianos, demasiadamente delicado, por lo que ya nos falta muy poco para que termine este gobierno de Duque y quiera, mejor dicho, aprobarlo a toda costa. Dice Jennifer Pedraza, Congresistas le pedimos a Iván Duque suspender la adjudicación del billonario contrato del canal del dique. Quieren hacer otra jugadita antes de irse. Entregar un contrato billonario en un concurso de una única empresa oferente con sanciones por corrupción a 72 horas de irse. Entonces, ahí les dejamos esta noticia, colombianos, pregunten, indaguen. Entonces, colombianos, esto es muy delicado porque la licitación del canal del dique sigue su curso y pues quiere adjudicarse este próximo jueves mientras que el gobierno enrante y su bancada del Congreso le piden al presidente Iván Duque que permita que ellos estudien este proyecto y analicen su pertinencia pues para evitar salidas jurídicas de emergencia y un pleito comercial millonario porque pues ustedes saben que después de adjudicado ya vienen las demandas y pues ya es un camello recuperar de pronto plata y todo eso, ¿no? Sin embargo, miren lo que dijo el presidente de la ANI, Juan Felipe Gutiérrez. Dijo que no hay razones para frenar el proceso licitatorio y que como quien dice tiene más reversa el mismísimo Río Magdalena. Entonces, hágame el favor de lo que se puede presentar con este contrato. Entonces, que Duque hasta última hora quiso dejar la olla raspada. Mejor dicho, lo dejan un día más y acaba con Colombia. Entonces, colombianos, si les gustó este video, por favor compartan lo que es muy importante. Vamos a estar atentos a esta adjudicación de este proyecto millonario y pues que Dios quiera que no se dé la adjudicación porque después esto va a traer consecuencias para Colombia, para todos los colombianos y más exactamente para todos los que les afecta esta construcción o esta ampliación del proyecto Canal del Dique. Colombianos, por favor compartan esta información que es muy importante. Vamos a estar atentos sobre esta adjudicación este próximo jueves y pues Dios quiera que no se dé porque realmente perjudicaría a Colombia entera y sobre todo también al presupuesto nacional y también a los afectados que son los habitantes de ese sector de Bolívar. Colombianos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!